Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz esté con ustedes Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, 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 ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor ten piedad de mí Oremos Escucha Señor con bondad las súplicas de tu pueblo Y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla Por Jesucristo nuestro Señor Atentos a la palabra de Dios Lectura del libro de Samuel Primer libro En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí La palabra de Dios se dejaba oír rara vez Y no eran frecuentes las visiones Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver Una noche cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor Estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel Y este respondió Aquí estoy Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado Vuelve a la palabra de Dios Vuelve a la palabra de Dios Vuelve a la palabra de Dios Samuel se fue a la palabra de Dios Samuel se fue a la palabra de Dios Volvió el Señor a llamarlo Y él se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí No te he llamado No te he llamado hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocía a Samuel al Señor Pues la palabra del Señor no le había sido revelada Por tercera vez llamó el Señor a Samuel Este se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor Quien llamaba al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Y si te llama alguien responde Habla Señor Tu siervo escucha Y Samuel se fue a acostar De nuevo el Señor se presentó Y lo llamó como antes Samuel, Samuel Este respondió Habla Señor Tu siervo escucha Samuel creció Y el Señor estaba con él Y todo lo que el Señor le decía Se cumplía Todo Israel Desde la ciudad de Dan Hasta Berseba Supo que Samuel Estaba acreditado Como profeta del Señor Palabra de Dios Y alabora de Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Esperé en el Señor Con gran confianza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mis plegarias Dichoso el hombre Que ha puesto su confianza En el Señor Y no acude a los Y no acude a los Y no acude a los idólatras Que se extravían con engaños Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas Nunca hiciste Abriste en cambio Mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos Por la culpa Así que dije Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad En tus libros Se me ordena Hacer tu voluntad Esto es Señor Lo que deseo Tu ley En medio de mi corazón Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia En la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó Y tomándola de la mano La levantó En ese momento se le quitó la fiebre Y se puso a servirles Al atardecer cuando el sol se ponía Le llevaron a todos los enfermos Y poseídos del demonio Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta Juró a muchos enfermos de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios hablaran Porque sabían quién era Él De madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó Salió Y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar Y al encontrarlo le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo Vamos a los pueblos cercanos Para predicar también allá el Evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando a los demonios Palabra del Señor Por el Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse Que bonita la historia de cada profeta Una historia humana Marcada por la huella de Dios El llamado de Dios siempre está Entre todos nosotros Él nos llama Muchas veces Pero Estamos muy distraídos A la gran mayoría La distrae el dinero Ay el país está en crisis Tengo que irme Tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello Y no escuchamos la voz de Dios A otros los distrae la política Todos estos problemas que hay Ahorita A los gochos los distrae la feria Y el llamado de Dios La misa importa un comino El rosario importa un comino La oración importa un comino Y a todos nos llama Dios Con nombre y apellido Samuel, Samuel No llamo muchacho, muchacho Samuel, Ramón, Julián, María, Carmen A cada uno por su nombre Y para misiones muy específicas Y todo en función De sembrar el amor en el mundo De llevar el orden de Dios Pero como nosotros Nos volvemos soldaditos Bobos del orden mundial Pero no somos capaces De ser soldados de Cristo Para el orden de Dios Nos cuesta Nos cuesta Nos cuesta Para invertir dinero Estamos hechos Para invertir negocios Estamos hechos Ahorita Ya quieren montar una venta de algo Todo el mundo se distrae Y dejamos de hacer La voluntad de Dios Dejamos de hacer La voluntad de Dios El Salmo Repite lo de la primera lectura La respuesta de Samuel Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Y cuál es la voluntad de Dios Hacer bien las cosas Quitarnos de nuestra vida El egoísmo La viveza criolla La maldad escondida El agazapamiento Las iglesias están llenas De agazapados Pero son malísimos Con sus propias familias Con sus propios vecinos El Señor no quiere eso La voluntad de Dios Es vivir como Cristo Amando, perdonando Reconciliando Dando Esta es la religión Más complicada del mundo Esto no es fácil Poner la otra mejilla Perdonar hasta 70 veces 7 Si te piden prestado Dale completo Si te piden la capa Dale toda la túnica Esta es la religión de Cristo Esa es la voluntad de Dios Pero a ver ¿Quién? Vamos a la medida Pregúntense ustedes Que siguen por la radio ¿Qué es lo que llevan El domingo a la misa? La cochinada Que no les gusta tener En el bolsillo El sencillo Lo malo Lo que está manchado El dólar más roto Para Dios lo peor ¿Por qué? ¿Tenemos a Dios como eso? No Hacer la voluntad de Dios Es algo más grande Es ser generoso Es ser solidario Es perdonar Es entender al otro No convertirme en juez De los demás Pero hoy es muy fácil Ser juez de los demás El que más va a misa Se cree más santo Que todo el mundo Y juzga a todo el mundo A lo mejor entra al cielo La viejita que una sola vez Pudo ir a misa Y esa viejita Vivió bien la misa Y luego este evangelio Con estos apóstoles Santiago Juan Que van a donde Simón Y Andrés Está enferma la suegra La suegra de Simón Este es el único Yerno bueno Que hay por ahí Que quiere a la suegra Y le pide al Señor Que se la cure Que se la cure La voluntad de Dios Es eso Dar vida Esa es la voluntad de Dios El mundo es lo contrario Hoy en día Le agarra uno terror A la medicina Hay países vecinos Donde la gente se va Y es que yo ya tengo O no me acuerdo Como es que se llama El seguro ese colombiano Y otras cosas que tienen En otros países Y se van para allá Para que les hagan las operaciones Y regresan con las patas juntas En una urna Claro Porque hoy hay mucha viveza En el mundo Hoy hay tráfico de órganos Hoy venden Las cosas de los muertos Dicen que en Caracas En las cremaciones Hasta las cabezas de los muertos Se las vendían a los brujos Hoy hay mucha maldad Pero nosotros Tenemos que hacer La voluntad de Dios No la voluntad del mundo No la voluntad De los políticos Hoy el mundo Quiere hacer fiesta Hasta con la iglesia Todos los días Sale algo nuevo En contra de lo que dice El Papa En contra de lo que dicen Los obispos Porque el mundo Quiere ordenarnos A su manera No Imagínense ustedes Que los curas Y las monjas Nos ordenemos A como dice el mundo Ya estaríamos Los curas casados Porque eso es lo que quiere el mundo Que los curas se casen Que las monjas se casen Que no exista Lo que es la iglesia Desde todos los siglos Pues hoy nosotros Animémonos A hacer la voluntad De Dios Y el Señor Nos llama Nos llama Desde el bautismo Nos llama Con nombre y apellido Nuestros nombres Ya están escritos En el libro de la vida Por el bautismo Y nos llama A ser ciudadanos De su reino Aquí lo dice claramente Vamos Vamos a los pueblos cercanos Para eso he venido A predicar A ver Quien se pone a predicar Yo admiro la valentía No se que les meten En la cabeza Pero Los testigos de Jehová No Estoy de acuerdo Con sus errores No Pero un día Estaba yo parado En la parada Valga la redundancia Antes de Cúcuta Estaba Haciendo una diligencia Con mi hermana Yo me quedé solo Un momento Vestido de cura Yo estaba vestido De cura Y se me acercaron Tres señoras A abordarme a mi No le dio miedo A ver si un católico Se le va a pegar A un pastor evangélico A decirle algo De la religión No Somos cobardes La valentía de Dios Es predicar la verdad La verdad de Cristo No ir a tocar Bueno Nosotros somos De tal religión Venimos a decirle Que la virgen Es la bestia Que el Papa es el anticristo Que los curas Son todos unos pedófilos Eso no es predicación Eso es chisme Y del barato Predicar es Ir a mostrarles A todos El Dios En el que creo Tan bello Tan misericordioso Que me ama como soy Que me perdona Que murió en la cruz Por mi Eso es predicar Pero somos capaces No Ah pero si somos capaces De decir Cuando es el desfile De la feria Cuáles son los toreros Que vienen Cuáles son las fiestas Que van a ver en el Tamá Eso si lo comunicamos Y donde va a estar La cerveza más barata No Y somos cristianos Yo le pregunto a usted Que nos sigue por la radio Desde cuando usted No habla de Cristo A su familia Desde cuando usted No habla los mandamientos A su familia A sus amigos Usted maestra Desde cuando En una clase Usted no ha involucrado A Dios en la escuela Con los niños De tercer grado Nos da pena Hasta con los niños No Mis recuerdos Más hermosos De la primaria Son mis maestras Que me enseñaron A conocer a Dios Cuando estaba en Primero y segundo grado Eran viejitas Que ni siquiera Eran licenciadas Eran normalistas Y llegaban estas viejitas Y le enseñaban a uno Todas las cosas Lo de los reyes magos Lo del niño Jesús Lo de la semana santa Los diacrucis Eso lo veía uno En primaria Ahora no Ahora no Ah pero ahora son Ahora hay que llamarlas Magister Cuidado le dice uno Maestra El otro día una Profesora Porque yo le dije Maestra se ofendió A mi me llama Magister Y en latín Magister Significa maestra Boba Porque tiene el título En el oído Magister Significa maestro Eso es lo que significa Ese pogrado Que uno hace Pues que nosotros Seamos capaces De hablar de Dios De predicar de Dios Y atentos A la voz de Dios A uno nos llama A ser sacerdotes A otro nos llama A ser médicos A otro nos llama A ser ingenieros Pero en todo Está Dios Un ingeniero corrupto No hace la voluntad De Dios Un ingeniero Que firme los papeles Y los planos Para dar permisos De construcción Sin ni siquiera Revisarlos Simplemente por los dólares Que le van a dar Eso no es la voluntad De Dios Un médico Que provoca abortos Esa no es la voluntad De Dios La voluntad de Dios Es la vida La vida Por eso le llevan La suegra de Pedro Para que el Señor Le dé vida Y el Señor A todos nos da La vida Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre Por la Iglesia Universal Por el Papa Los Obispos Reunidos en Caracas En Conferencia Episcopal Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Encomendamos a Jesús Parra Y a su mamá Ana Allá en Santa Lucía Del Corozo Roguemos al Señor Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario En vivo Por la paz de Israel En Jerusalén Roguemos al Señor Por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga Proclamando la Buena Nueva Roguemos al Señor Por todos nosotros Que a veces podemos Estar en la Iglesia Distraídos Hasta una mosca Nos distrae Para que el Señor Nos dé la gracia De escuchar su voz Como lo hizo Samuel Y hagamos en esta vida Su voluntad Y no la voluntad Del que dirán los demás Roguemos al Señor Por los cumpleañeros Dilia Josefina Chacón Iván Alexi Chacón Roguemos al Señor Por los fieles difuntos De manera especial Los sacerdotes ya difuntos Las religiosas difuntas Catequistas y seminaristas Por Monseñor Raúl Méndez Moncada El Padre Estefan Jarnet Para Inesto Rivera El Padre Pepe María Duque En el segundo día Jorge Luis Salcedo Pablo 22 meses Por todas las almas Del purgatorio Roguemos al Señor Atiende Padre Nuestras súplicas Tú que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos De los siglos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Religiosas santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentamos el pan y el vino Pueden sentarse Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión La noche de su pasión No dejó el Señor su mandato Amamos los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amamos los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Ponen hermanos para que este pan Y este vino Y el buen propósito De hacer la voluntad de Dios Le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor el sacrificio Que vamos a ofrecerte Y por sus méritos Escucha nuestras filiales oraciones Y santifica toda nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con usted Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo tu Hijo amado Por eso como cantan los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra La tierra de su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Hosanna en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección El Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Que estemos siempre atentos a la voluntad de Dios Y no a la voluntad del mundo Y así con María, nuestra Madre San José, los Apóstoles San Miguel, Arcángel, San Benito, Abba José Gregorio Hernández y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Agradecidos con nuestro Padre Dios Que siempre nos tiene en cuenta Y nos llama para ayudarles A establecer en este mundo La civilización del amor Decimos todos el Padre nuestro Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Al que nos ofende No dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor Y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad Y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedeles la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y por ustedes Intercambien el saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a ser Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie Para la vida eterna Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él Y por todos los sacerdotes católicos Los que no van a comulgar Y ustedes en casa Digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir En la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mi Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Que tu espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo Yo te bendigo Y te alabo Padre 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 En mi debilidad Tú me das La fortaleza Amas Al hombre sencillo Le das Tu paz y perdón Amas Al hombre sencillo Le das Tu paz y perdón Que tu espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Amén Decimos todos Gracias Señor Gracias 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 María Gracias Gracias San José Gracias Oremos A quienes has alimentado Con tus sacramentos Con sed de Dios Todopoderoso Servirte con una vida Que te sea agradable Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero recordarles a los vecinos De la parroquia de Monterrey Que los sábados a las nueve de la mañana Están abiertas las inscripciones Para catecismo de primera comunión Y para catecismo de confirmación Para el primer nivel A partir de los nueve años Y para confirmación Haber hecho ya La primera comunión El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Los bendiga, acompañe y proteja siempre Amén Regálenme su bendición La Santa Misa acaba de terminar en este altar Ahora comienzan sus vidas Podemos irnos en paz ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! El Señor es mi cantor Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobres y afligidos Es mi canto Y el de tanto Jesús Amor, paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor de la esperanza Él es el hombre verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén